Pero como ya no vamos a poder dar a conocer estas cosas, ¿no tienes ahí lo de Xochitl? ¡Producción! Porque no han dado respuesta los mexicanos a favor de la corrupción. Le mandamos esta información, estos datos a Claudio Quix González. Ya ve que ellos investigan y queremos que profundicen porque esto es una muestra. Nada más, seguramente, hay más información, muchos testimonios sobre el influyentismo que llevaba a cabo la señora Xochitl. ¿Qué respondieron? ¿Qué ellos no hacen? Miren, esta es una empresa, este es el domicilio de la empresa. Esta empresa se dedica a todo esto. Bueno, esta empresa, en total, del 15 hasta la fecha, facturó 1.065 millones. La empresa de la señora Xochitl. Y luego hay otra, se dedica a lo mismo. Igual, ya no está la señora, pero sí está un familiar. Casi dos, está de otra empresa. A ver si tiene los contratos. Son como 400 millones. Mire, ¿quién está aquí? La transparencia. Este es el Instituto de la Transparencia. Así es, presidente, la senadora ya se pronunció respecto a este mismo tema y lo acusa de usar prácticamente todo el aparato del Estado para investigarla. Pero si no se necesita utilizar todo el aparato del Estado. Si casi es de dominio público. Si yo lo tengo que dar a conocer, porque la mayoría de los medios de información son medios de manipulación. Y están al servicio de la mafia del poder. Están al servicio del bloque conservador. Y son como los vasallos, los medios de manipulación. ¿Qué es lo que hacen? Obedecer y callar. ¿Qué no? Están callados con lo de García Luna. Y existen pruebas y elementos para sostener que en todo ese sexenio hubo un narcoestado en México. Y no se dice, porque todos, con honrosas excepciones, están involucrados. Es una especie de asociación delictuosa. Una red de complicidades y de componendas. Entonces, ¿para qué se va a necesitar al Estado? Si es cosa de que cualquiera, pregúntenle a los desarrolladores, como no hacen su trabajo, no ustedes, los dueños de los medios de manipulación, pues tengo yo que dar a conocer esta información.